Este es nuestro diagrama circular, en el cual después de realizar las conexiones encontramos tres puntos, o sea, tres focos en los que se podría centrar cada situación actual para tratar de solucionar el problema. Tenemos esta idea geológica en que el gobierno tiene una importancia de co-futuro y de deterioro de la sociedad. Podríamos partir de que se centrar en cada problema, pero también puede verse alrededor del foco las diferentes situaciones para poder darle solución a los problemas. De ahí salen unos segundos, que de ahí salen otras partes importantes también para solucionar, como unos secundarios, no unos pequeños. También he dicho que hay unos puntos, en este caso que es el pensamiento individual, que vemos, pues no se ve mucho, pero se ve también que hay líneas que llegan a él, y es donde está por ejemplo la parte que no es sinergia, y que no hay como un plan en conjunto, y que otro puede haber. Digamos que no se planea a largo plazo, también se ve que ahí se ve pequeñito, míralo. Ok, eso también. Pero entonces la idea es centrarse en como los que más ramas tengan, o sea, más conexiones tengan alrededor, y solucionar, los que están alrededor de él, y luego centrarse en los problemas secundarios. Gracias. 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 Gracias.